Me nace del corazón Hasta escuchando a su boca Decir que me quiera mucho Y que este amor Dios te siente Me nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vive sin usted Que no se vive sin usted Y que se me olvida Pero es que no aguanto más Y este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Yo se me he enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin que no estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Toma la beba y su beso Estoy muriendo de su Me nace del corazón Claro que sí Muchísimas felicidades Y nos vemos a la próxima Quiero sentirle sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Escuchar de su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que se siente Me nace del corazón De usted me he enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin que no estoy por usted Quiero beber de sus labios Y la boca de amor divina Toma la beba y su beso Estoy muriendo de su Me nace del corazón